Las voces disidentes en Rusia tienen problemas en los tribunales. La condena al principal opositor extraparlamentario ruso, el bloguero Alexei Navalny, podría ser de hasta 10 años. Navalny ha sido acusado formalmente de desfalco masivo por un caso de 2009, ahora reabierto, en el que se le acusa de haber ocasionado pérdidas millonarias a una empresa cuando era asesor del gobernador de la región de Kirov. De momento no puede salir del país, pese a su asombro. Lo que está pasando en los tribunales no tiene ninguna relación con la ley, no importa mucho lo que están haciendo, es vandalismo menor. No deberían ser arrestados. Lo que está sucediendo tiene tintes medievales, es un cuento quijotesco en lo que no falta de nada. Y también hoy ha comenzado el juicio contra tres de las cinco integrantes del grupo Pung, Pusirbayot. Las dos restantes no han podido ser identificadas. Encapuchadas irrumpieron en el altar del principal templo ortodoxo ruso. Madre de Dios, hecha Putin, exclamaba la canción, en la que se acusaba al patriarca ortodoxo Kirill de creer en el presidente de Rusia y no en Dios. Una travesura que les ha costado la acusación de gamberrismo motivado por odio religioso. El código penal lo castiga con hasta siete años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!